hola compañeros de youtube hoy les voy a enseñar cómo reparar los datos móviles en nuestro teléfono LG LV517 es el K20 plus en mi caso ya está liberado pero no me activa los datos móviles para esto nos vamos a regresar vamos a bajar aquí vamos a entrar en el engrane nos vamos a dentro de la categoría redes inalámbricas nos vamos a desplazar a la más en redes móviles y como yo tengo compañía de Telcel le vamos a configurar los APN en este caso se llama nombres de puntos de acceso nos vamos a la aquí a las tres puntitos nuevo APN nombre le ponemos Telcel APN le vamos a poner internet .vitlcel.com así y ok nombre de usuario le vamos a poner web gprs y ok contraseña le vamos a poner web gprs 2003 ok tipo de autentificación le vamos a seleccionar papa tipo de APN le vamos a escribir default y por último nos vamos a los tres puntitos y le ponemos guardar lo lo